Estoy muy contento, ya es mi segundo año acá. Llegué el año pasado cuando el club estaba en segunda edición, con la misión y el objetivo de ascenderlo. Gracias a Dios se logró. Y bueno, este año pues, el objetivo era ser el primer arquero en toda la historia de la Bundesliga, el primer arquero suramericano en estar acá en Alemania. Es esa, la primera vez que llegué en el año 93 a Argentina. Luego se abrió un buen camino para otros jugadores colombianos. Lo mismo cuando llegué a Francia, a Turquía, en fin. Afortunadamente siempre se han dejado las puertas abiertas en todos los países que he estado y eso ha servido también para que otros jugadores colombianos hayan llegado. Es una liga muy linda para jugar, con estadios muy nuevos, estadios siempre llenos. La organización acá es impecable. Hay mucho respeto por el profesional, por la persona. Me gustaba mucho el Pato Fillol, me gustaba mucho Nery Pumpido, Yamari Paf, Tony Schumacher. Son los arqueros de la época mía a nivel internacional. Y el arquero colombiano que era mi ídolo de toda la vida era Pedro Zape, que después fue mi entrenador de arqueros en la selección y que sin lugar a dudas es un gran amigo.